Por ejemplo, si yo no me entero que está en venta, ¿cómo se vende? Ese terreno que está ahí, yo tengo una lista, yo tengo un número que me diga a mí la cantidad de personas en el mundo que están conscientes de que yo estoy vendiendo. Entonces, si no tengo claridad con cuánta gente se están enterando del desorden escondido que tengo ahí, ¿cómo voy a vender? Yo tomo cualquier terreno de aquí, cualquiera, cualquiera de los que están en venta. Sé yo, por datos, no porque me lo diga un vendedor, cuánta gente ya ha visto el video de esta promoción de este terreno. Entonces, independientemente yo pueda comunicar el valor oculto o desbloquear el potencial oculto del terreno, si nadie se entera, nadie me compra. Y es como yo tener un diamante enterrado en el lodo o en el fondo del mar. Cuando queremos vender un terreno y no encontramos cómo, uno dice, Calderón, lo tengo en venta, pero no funciona, no se vende, la gente no me llama o no sé si el problema es el precio o no sé si el problema es la publicidad o no es el vendedor, ¿cómo lo hago? Normalmente cuando tenemos un lote, tenemos que tratar de comunicar el oro encondido que tiene el terreno. Y ya que puedo desbloquear el oro que tiene el terreno, ya que puedo visualizarlo, pues, ¿qué tanta mayor forma facilito la comunicación para que sea obvio para un niño o para una persona de 70 años? ¿Me entendieron? Entonces, lo primero es saber que tengo que hacer una oferta irresistible. No solamente puedo pensar en yo resolver mi problema de cómo yo vendo el terreno, ese es el problema mío, pero ese no es el problema de mi cliente. ¿Me entendieron? El problema de mi cliente es otro. El problema de mi cliente es que no sabe qué terreno elegí, no sabe por qué yo debo elegir un terreno de montaña y por qué no. No sabe entre los terrenos de montaña cuál me conviene más o cuál no me conviene. No sabe cuál es el precio justo, no sabe cuáles son las leyes de construcción en un local, no sabe realmente por dónde comenzar. Entonces, si yo no puedo ayudarlo a elegir, si yo no puedo darle la base para que él mismo pueda encontrar lo que busca, ¿cómo yo puedo entonces realmente lograr una comunicación? Esa es la primera parte. El otro punto es, cuando yo me paro frente al lote, cuando realmente lo veo, ¿qué es lo que están viendo mi cliente? Porque en el mundo del que va a comprar, lo que puede ver aquí es sencillamente monta y culebra, lo que ve el lodo, ¿ok? Entonces, si lo que está viendo el lodo, ¿cómo él se puede motivar a comprar? Si no entiende en ese terreno, ¿qué puede hacer? ¿O en qué se puede convertir? ¿O qué cabe? Entonces, yo tengo que tratar de entender que el cliente que me está comprando no me compra un terreno. En su mente me está comprando la casa que quiere hacer en su terreno. Y yo necesito comunicarle a él cómo a través de este lote puede aprovechar la forma irregular del terreno, puede aprovechar la orientación del sol, puede aprovechar la orientación del viento, puede aprovechar la vista a la montaña y eso adaptarlo al plan final que es hacer una casa. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que hay errores en la venta de un terreno, hay errores profundos en la comunicación. No interesa tanto el tamaño del terreno, no interesa tanto el precio. Lo que interesa es si le sirve, si le sirve a mi cliente que va a comprar para el plan emocional que él tiene. Cuando yo voy a comprar un terreno y quiero hacer una casa, ¿qué busco al final? Bueno, que a través de una casa en la montaña, ¿ok? Que a través de algo yo pueda encontrar la felicidad compartiendo con mi familia. Lo que yo espero del terreno es que me sirva para yo poder provocar una casa campestre, abierta, con mucho patio, con un área social grande, porque lo que más me interesa es el espacio campestre y que ahí se pueda dar la comunión, que yo pueda compartir con mi gente, que yo pueda tener a mis nietos, a mis sobrinos porque ya me quiero retirar, que yo pueda tener una gran piscina que nunca tuve, o una gran cocina en madera, en roble que nunca tuve. Pero realmente el terreno es un vehículo que me lleva a eso, no es el producto final. Entonces, si yo sencillamente provoco hacer una venta vendiéndola así como está, el 99% de las personas que van a comprar este terreno no saben si le funciona para el plan que quieren. Entonces, ¿cuál es mi deber en la comunicación? ¿Cómo yo puedo comunicar el potencial disfrazado que hay aquí? Es tratando de ayudar al otro a imaginarse lo que va a pasar aquí adentro, ayudar a mi cliente a imaginar la casa. ¿Cómo sería y en qué orden? ¿Cuánto más o menos gastaría? ¿Qué opciones de piscina tendría? ¿O qué opciones de cocina? ¿Cómo sería el concepto moderno, abierto, campestre? ¿De qué forma va a ser una doble altura? ¿Cuál sería la vista de la habitación principal? Y ahora, que lo estamos viendo como hondiculebra, él puede imaginarse un video, puede imaginarse una ilustración, un concepto, una idea que ayuda a realmente entender que la casa que él tenía en mente no es nada en comparación a la que él pueda ir aquí y han causado el mejor precio. Entonces, si yo ayudo al cliente que me va a comprar el terreno a que él pueda aprovechar la forma del terreno y gastar menos, pues lógicamente está viendo que la forma irregular del terreno le conviene. Si yo ayudo a entender a mi cliente de qué forma se gira el sol aquí, de qué forma nace y de qué forma nueve, pues yo estoy ayudando a mi cliente a que pueda aprovechar ese sol para que siempre tenga terras en la sombra. Ese sol para que realmente cubra las zonas que son más húmeras, como la cocina, los baños, la lavandería, y así no genera humedad. Si yo puedo ayudar a mi cliente a que pueda abrir la ventana en función a la orientación del viento, pues yo voy a sacar los ojos de la cocina de la casa y voy a ser más abiertas. Si yo puedo ayudar a mi cliente a que la estructura sea más segura, porque hice un estudio de suelo y puedo validar la fundación. Pues estoy ayudando a mi cliente a bajar los miedos, porque entiendo que el terreno es un vehículo, es un puente, es un camino, es un espacio con el plan final que él tiene. Entonces necesito saber, para poder comunicar eso, cuál es la vocación que tiene el lugar. ¿A qué digo vocación? Porque todos los terrenos tienen una vocación natural. Algunos son campestres que tienen vocación a hacer una gran residencia, principalmente para los que se van a retirar. Pero hay otros que sencillamente tienen vocación a hacer apartamentos. Entonces si le hablo a los que son fans del campo y quieren tener su casa en la montaña, pues les voy a hablar en la dirección correcta. Pero si le hablo a los que quieren hacer una nave industrial o quieren hacer apartamentos, el terreno no les sirve. Entonces muchas veces batallo más porque trato de convencer en la dirección incorrecta. Tengo que ponerme a pensar, ¿cuáles son los que valoran más esta paz campestre que hay aquí en Jarabacoa? Normalmente la van a valorar más los que no la tienen. Los que viven en el estrés de Nueva York, los que viven en el estrés de Europa, en Alemania, los que realmente no tienen el tema cálido así. Entonces en base a ellos, en base a sus gustos, en base a las realmente lo que ellos esperan lograr cuando se retiren con su pensión, en base a lo que ellos esperan ya vivir el último terreno. Entonces le hago una propuesta que le haga sentido. ¿Qué hace una propuesta que le haga sentido? Normalmente ellos tienen dos ciones. Yo voy a tener dos ciones. Ok, número uno, compro una casa hecha y estoy consciente que cuando compro una casa hecha estoy gastando una cantidad de dinero increíble de más porque sencillamente estoy pagando el beneficio del inversionista que gastó su dinero para comprar materiales, para comprar terreno, lo paró un año y al final quiere una rentabilidad de eso. Ok, eso es lo primero. Y lo segundo, la casa no está siendo hecha a mis gustos. O sea, que cuando compro una casa hecha, él sabe que está gastando muchos metros cuadrados de más innecesarios porque quizá él quería una cocina más grande y no algo tan pequeño porque quizá él quería más patios y menos habitaciones porque quizá lo que realmente era él quería aprovechar todo el terreno del primer nivel y no hacer marquesina techada porque quizá lo que quería era una piscina o un espacio para poder recortar los niños o un espacio para que los niños puedan entrar y tener sus regueros o lo que quería era más comodidad o más espacios de almacenamiento en cada habitación o lo que, o lo que, o lo que, entonces en la manera que yo entiendo esto, estoy ayudando a mi cliente que al final lo que quiere una casa que a través de mi terreno, a través de mi propuesta, levantando las cosas positivas que él aún no ve, alineando esas cosas positivas al plan que él tiene, pues lógicamente le haga sentido a la compra por lo que se puede hacer aquí, por lo que cabe y por la vocación que tiene el lugar de Jarabacoa para ese fin familiar que él tiene. Me doy a entender. Entonces así, cuando puedo desbloquear esa imagen, hacer una propuesta, un diseño, un concepto que se puede entender claramente, que no simplemente sea de boca, porque de boca nadie me va a entender, sino esto que Calderón habla de boca, que se pueda traspolar literalmente en el terreno y yo no tenga que forzar mi imaginación para entender lo que pasa ahí, pues entonces ahora sí, mi cliente puede decir, yo compro. Ahora sí entiendo que este terreno, que esto que estoy viendo aquí, es un puente para lo que yo quiero lograr. Ahora sí, me encuentro el precio barato del terreno porque ya estoy recibiendo más de lo que yo esperaba normalmente. Porque cuando un cliente de esos va a comprar a un cliente, lo que ve es sencillamente todo vacío. Nadie le puede explicar con palabras llanas, básicas y simples cómo este terreno le va a ayudar a él a poder lograr el plan de él, no el mío que vende. Porque ayudando al otro, pues entonces las cosas florecen por otro lado. Poder tomar tiempo, ok, analizar el lugar, hacer un estudio de suelo, hacer un estudio geotécnico, preparar un anteproyecto, ver qué se va a gastar en permiso, ver qué se va a gastar en termito. Para entonces yo poder entender, ok, cuál sería el camino más conveniente para el otro, no para mí. ¿Me entendió? ¿Cómo sería el camino más conveniente para el otro, no para mí? Y así ayudando al otro, pues entonces el plan cae por añadidura. Vamos a poner un ejemplo sencillo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo voy al supermercado, ¿cuánto me cuesta una fundita de harina blanca? Bueno, Calderón, me cuesta muy poco, prácticamente que nada. Yo estamos conscientes que la harina de hablado supongamos que cueste 20 pesos, pero yo estoy seguro que si yo en vez de comprar la fundita de harina, voy a comprar el bizcocho, ya no me cuesta 20 pesos el bizcocho, me cuesta 200. Pero el bizcocho ya responde directamente, sin espacio de ningún duda en la imaginación, cuál es el producto que quiere el niño. Entonces, un niño de ocho años, ¿qué compra más fácil? ¿Un bizcocho o una fundita de harina? Sin embargo, la fundita de harina es mucho más barata, lo que pasa es que él no sabe cocinarla, él no tiene el camino un niño de ocho años. Entonces, cuando yo lo bajo este lenguaje es para que me entiendan lo mismo. El terreno ahora mismo es la fundita de harina para hacer el bizcocho. Un niño, cuando hablo de un niño es una persona que no tiene capacidad de imaginarse lo que se puede construir. No tiene capacidad que cabe, que no, cómo estructuralmente se puede hacer. Y lógicamente, pues entonces le cuesta comprar algo, un terreno, pase su casa, le hace más sentido comprar algo ya hecho porque lo está imaginando. Sin embargo, cuando él compra algo ya hecho, está perdiendo mucho dinero porque en una construcción ya hecha, ya la inversionista metió dinero. En un bizcocho ya se gastó un dinero en prepararlo, en hacerlo. Y lógicamente, cuando voy a la tienda a comprar un bizcocho, no me cuesta 200, me cuesta 200 pesos, pero si yo lo hubiera hecho en mi casa, quizá me cuesta 100. Entonces necesito tratar de ayudar, abrir los ojos, de dar otra opción, otro camino que influya, ayudar a mi cliente que quiere comprar pues entonces el terreno para que él pueda cumplir sus sueños porque hay muchos, Dolores, pero nadie se entera de eso. Nadie lo hace. Entonces la forma, la nueva forma de poder vender en los terrenos al precio justo, es yo ayudando a mi comprador, a mi cliente, al otro, a que pueda él lograr su plan y entregarlo todo. Y ya que es así, la diferencia de desarrollar en un terreno vacío o comprar algo hecho, cuando él pueda ver la diferencia, se va a dar cuenta que aquí gasta 200 y aquí gasta 100. Si yo puedo hacer esa diferencia, pues lógicamente se va a inclinar. Es simplemente un ejemplo que estoy dando para que me entiendan. En la mayoría de los casos, es lógico, nadie va a hacer un bizcocho para vender al mismo precio que le costó el material. Normalmente el que hace un bizcocho lo va a vender más caro porque es el esfuerzo de su trabajo. Ningún inversionista va a meter dinero en una casa para vender al mismo precio, va a meter dinero en una casa, se va a invertir un año y espera recibir el doble de lo que invirtió como mínimo. Lo que estoy tratando de ayudar es que esas personas que van a construir una casa campestre, esas personas que quieren el sueño que lo han tenido, están buscando la manera de cómo le sale más barato, de cómo le sale a su medida en función a sus gustos y no tener que adaptarse a lo que le quieran vender o a lo que existan en el mercado porque eso es lo que hay. ¿Me entendieron? Entonces, si yo entiendo eso, pues puedo desarrollar un proyecto y eso y eso comunicarlo de una manera muy sencilla al mundo, no solamente a lo que me quedan en las cuatro cuadras, no solamente a lo que quedan en cada esquina, no a todo lo que tienen más temperatura porque yo estoy seguro que son, yo voy, la gente va a abrazar más el campo lo que siempre hemos vivido en la ciudad, llega una etapa en la vida que nos cansamos del estrés, llega una etapa en la vida que nos cansamos ya de los tapones, del estilo de vida y cuando quedemos y quedemos esta preciosura en el campo, en este caso en Jarabacoa, pero puede ser cualquier otro sitio de montaña y yo necesito poder comunicarle a los otros que hay otro camino, que hay otra oportunidad, que si se puede hacer algo en función a sus gustos o a su presupuesto, que si pueden tener realmente la casa de sus sueños, a veces uno ve un concepto en Brasil de una casa que quizás aquí Jarabacoa no lo tienen porque yo no puedo adaptar ese concepto de esa casa de Brasil a este terreno, a veces veo un concepto que me gustó por ejemplo que fue en España o un concepto que me gustó en Estados Unidos porque no es un concepto no igual pero adaptado a mi gusto aquí, a mi terreno, a mis costos, a mi tierra, a mis leyes de condominio, a mis ubicaciones, ¿por qué no? Entonces si yo puedo comunicar y encapsular esto en un video y por ese video darle ancho de banda que no solamente lo pueden mentir o más, ¿sabes por qué? Porque a veces yo veo casos en donde estos lotes tienen un año vendiéndose y no se venden. Calderón, pero hemos hecho esto, lo hemos pagado real, lo hemos pagado todo y no se venden. Sin embargo, el no venderse en mi mundo es igual que tienen parado 100, 100 mil, 300 mil, hay tajeros que cuentan hasta un millón de dólares y lo tienen parado porque no se venden, porque sencillamente no han entendido la fórmula que tiene que ser desbloquear el potencial oculto y ya desbloquear mostrándolo, el ejemplo, la capacidad de expandirlo para que la mayor cantidad de personas se enteren de que esto existe, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Me entendió? Principalmente las que están en otros idiomas, las que están realmente en otros países. ¿Quién se entera de esto aquí en Asia? ¿Quién se entera en Alemania de que se está vendiendo? ¿Quién se entera en Estados Unidos? ¿Quién se entera en Canadá? ¿Quién se entera en Francia de que esto es posible? ¿Y cuántos de ellos no quisieran vivir aquí? Entonces, lo que hay es una mala dirección de los recursos. Si yo, en vez de esperar un año con un millón de dólares parados, que si yo hubiera metido un millón de dólares en el banco, en vez de tenerlo parado en un terreno, lo hubiera metido en el banco, como mínimo, como mínimo, ese millón me hubiera dado un 10%, perdón, un 3%. O sea, yo tengo hoy 30 mil dólares parados. Quizás a veces 40 mil, depende del negocio que haga, pero me voy a ir a lo más simple que es un banco. 40 mil dólares se perdió sencillamente por no ir en la dirección correcta. Hubiera sido mejor tomar de esos 40 mil una pequeña parte y poder provocar, desbloquear el potencial oculto del terreno y ya desbloquear la potencia y ponerlo en venta. Y esas son estrategias que tienen que ir desde el inicio para que no pierdan el tiempo porque realmente a veces no es que la gente no está comprando, no es que la gente no se está enterando. Yo le decía ¿Cuánta gente? Yo tengo una lista ahora mismo en un paper. ¿Cuánta gente están conscientes de que está en venta? No, nadie está consciente. No tengo no tengo como olvidado. ¿de qué están conscientes de cuánta gente están en venta? ¿Están conscientes de lo que se puede decir ahí? ¿Están conscientes de lo que están conscientes de los pros y los contras? ¿Están conscientes de cómo yo puedo ayudar a ellos a que logren su objetivo? No sencillamente que compren la harina. La harina debería de venir con un video de cómo yo hago el bizcocho porque lógicamente si sé cómo hacer bizcocho veo que es fácil pues me sale más barato a mí hacer el bizcocho que ir a la tienda a pagar cuatro veces por lo mismo. Ese es el mensaje. Entonces ahora vamos a ver mucho mucho de este tema de cómo yo lo ayudo a que ustedes mismos lo puedan hacer a que ustedes mismos lo puedan vender pero por el camino más conveniente para que paguen un precio justo y para que encuentren el cliente indicado. Porque muchas veces cogemos muchísima lucha en poder colocarlo y que le estamos hablando al cliente incorrecto. No estamos entendiendo cuál es la vocación del terreno. No estamos entendiendo la diferencia de comprar algo hecho o de hacerlo nosotros. en esta simple diferencia es que está la gran vía el gran camino porque siempre que yo ayude al otro a que lo pueda hacer a un mejor precio siempre que yo que lo pueda hacer más fácil a que él pueda cumplir su promesa por el camino más corto siempre eso va a tener un retorno positivo hacia atrás. Pero no tengo la comunicación correcta no tengo los caminos correctos no estoy haciendo el orden correcto de las cosas para que eso pase. ¿Me entendieron? Y así esto le va a ayudar con el internet una ponencia de noticias grandísima. Yo puedo elegir donde colocar la comunicación es la más fácil la comunicación preparar un proyecto preparar opciones de diseño preparar las fases de financiamiento preparar cuáles son las opciones las ubicaciones la ley de condominio cuál es la parte legal cuáles son las mejores ubicaciones de qué manera yo tengo aprovecho los linderos el tipo de tierra el subsuelo de qué manera la forma irregular va a favor de la idea que tengo cuando compre este terreno cómo lo puedo pagar en cuota cómo puedo aprovechar el sol el viento la estructura cómo puedo hacer un consento abierto de qué manera no construyo cosas que no quiero de qué manera realmente le meto heteroide al plan final que tiene mi cliente Calderón yo quisiera tener una casa en la montaña cómo lo ayudo es el mensaje y aquí póngame mi intención no solamente resolver el problema de yo entregarle un terreno no está ahí no eso es el 10% del plan que él tiene no no cómo yo lo ayudo a cumplir la promesa de que quiere una casa cómo yo ayudo que no se gaste dinero necesario que no pierda en el camino o que lo haga más rápido cómo yo lo ayudo y ayudándolo pues entonces el terreno comienza a tener sentido que es parte del proceso de la promesa de él entonces no solamente resolver esto sino todos los perímetros todas las cosas que gravitan alrededor de desarrollar una casa que comienzan por un terreno comienzan por una idea pero muchas veces estamos ciegos no tenemos capacidad imaginando lo que se puede hacer ahí no tenemos capacidad ni experiencia porque no somos arquitectos y realmente vemos un futuro muy oscuro donde yo veo un futuro muy brillante entonces si yo puedo ayudar a visualizarlo en una imagen en un video en un concepto una idea que se pueda dar cosas que hay que cambiar del terreno la cosa que hay que mejorar a que vea que solamente no hay opciones de comprar algo hecho sino que hay muchas opciones que pueden ser muchísimo más convenientes y ahorrarse un gran dinero en ese momento entonces si vamos a llegar a la dirección correcta en todos los idiomas en español en inglés en francés en árabe en todos y de esa manera podemos elegir nosotros el mejor cliente ese que tiene más temperatura para una casa campéter ese que realmente no se ha enterado que busca y no encuentra ese que está allá afuera loco puede encontrar una gran oportunidad y yo pienso que es una gran oportunidad así que de este tema vamos a hablar mucho ánimo un saludo Gracias.